Música Aquí más de nuevo, estamos otra vez en la beta abierta de Battleborn Estoy aquí con Pincho Hola Y esta vez voy a jugar con Benedict Que al parecer también le gusta bastante a Pincho Si, te ha reservado mis dos personajes por el final No, no Que todavía me queda hambra y los que desbloquee Y que brr 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 Que de hecho es muy gracioso porque ya lo he dicho antes Pero me pasa que estoy jugando con un personaje Y desbloqueo uno más Y cuando ya he terminado y me desbloqueo dos más Y es como, tío, pero venga ya, stop it En teoría, digamos, que me quedaría El dragón, Ambra, Benedict y Kelvin Y Benedict lo voy a jugar ahora, o sea que Dispara un cohete que infringe daño Y fija a los enemigos durante un breve intervalo Los siguientes cohetes se dirigen a los enemigos fijados Impulsa a Benedict hacia arriba Lo que le permite obtener una ventaja estratégica O retirarse rápidamente del combate, vale Lanza un misil guiado por el jugador que infringe daño masivo Reactivar esta habilidad en vuelo desencadena una detonación anticipada No me he enterado de nada Ahora lo volveré a leer Que se han pillado a Clancy y a DeAnde Vale, no tenemos ni idea de cómo funcionan Pero bueno Bueno Hostia, sí que tarda este en recargar, ¿no? La E me hace volar ¿Y la Q? Dale al botón derecho mientras estás saltando Ah, y planeo, vale, vale Con el botón derecho planeo ¿Y la Q para qué era? Disparas un misil que si le da a alguien lo marca Y los misiles que disparas después van, se dirigen, son teledirigidos al tío que has marcado Me voy a ir planeando el resto del juego Un momento que me estoy cargando esta zorra cuerpo-corpo, verás Toma ya una Zorn menos en el mundo Oye, mis ataques no hacen como un petote Mira, ya está, me cargo aquí Me gusta la voz de Benedict, tío Me gusta mogollón mi primera habilidad, tío La de la Q Me parece súper guay Toma ya, una menos Ahora sí que he muerto Me gusta mogollón lo de volar Me gusta mogollón Este personaje me está gustando, eh Estoy muy callado, pero es que me está gustando, sí Adiós Se mató ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Uy, has muerto Tú, ulti, es que disparas un misil que lo puedes ir guiando Entonces me pongo lejos y lo disparo, ¿no? ¿Y qué alcance tiene? Mucho Mucho, ¿cuánto es? Venga, voy a probar Ahí he fallado Orendi definitivamente es mi personaje Con mejores frases ¿Has escuchado lo que ha dicho? Sí ¡Eh, a la mierda, su cetidela! Sí, señor ¡Qué leches! ¡Mejor dos! Uf, salí de ahí Me he cargado a su de ande La mejora del nivel 10 de WikiFoxtrot Se llama ¿Qué escudos? Con la ulti Tiene 100% de penetración de escudo Joder Ahí que voy ¡Jarepum! Uy, casi me cargo a su Zorn Ahí en plan Pa' joderla al final Teniendo en cuenta El nivel de los enemigos Lo hemos hecho muy bien, ¿eh? Lo hemos destrozado Aunque haya sido corta la partida Yo creo que le he echado un buen vistazo Ya a lo que es el personaje Porque mucho más no hay que averiguar No es que le haya dado mucha utilidad a la ulti, ¿vale? Todo hay que admitirlo Y tampoco he hecho demasiado, demasiado Pero ha estado muy chulo O sea, me ha gustado el personaje aún así, ¿eh? Y esto ha sido todo Espero que os haya gustado Si os ha gustado Hacednoslo saber Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Adiós